No me molestes que se hace palma, ¿no? Tengo un vaso Una emoción Oh, no Aquí estoy y te espero Como siempre Esta noche azul Te quito que es mi puerta Esperada y respuesta para mí Aquí estoy y te espero Como siempre Día a día, tu llegada Sentirte enamorada Sin pensar De nada más que hoy Ni más que hoy Dice Dice, ya es muy tarde Dudo que hoy me cruces por mi amor No has podido con tu esposa Me lo dice el reloj Otro día que me pasó Subiendo sola aquí en la habitación Con la imagen de tu cuerpo Sediento de pasión Oh, 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 oh Aquí estoy y te espero Como siempre En esta noche azul Que toques mi puerta Esperada y dispuesta para mí Aquí estoy y te espero Como siempre Día a día, tu llegada Sentirte enamorada Sin pensar Nada más que hoy Más que hoy Más que hoy Puedo Tienes un sistém Tienes un disparo Tienes un disparo Tienes un disparo Tienes un disparo